¡Muy buenas amigos y amigas de YouTube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario y Luigi, compañeros en el tiempo. En el anterior capítulo hemos estado... ¿Cómo decirlo? Dame ver que lo tengo en la punta de la lengua. Ah, sí. Estábamos en el castillo de Bowser. Ah, y ahí tenemos una tienda de muestras. Vamos a comprar objetos simples. Un champiñón mejora. Puede que lo necesite como unos cinco. No, sí, seis. Y sí, por el bigote como que dan descuentos. Entonces, lo que es bastante curioso, tenemos la flor tándem. Vamos a comprar unos seis también. Unos cañones, cuatro cañones y flores. Sí. Voy a gastar la mayoría de dinero en objetos tándem porque es lo que se necesita. Vamos a mirar. Parece que no... Sí. Y sí, no, no, no. Como que... Un momento. Tengo algunos para vender. Voy a mirar. No, no hay nada para vender, así que... Bueno, hasta la vista. Estamos en la tienda. Sí. Ah, y llegamos a un total temporal que hay en el castillo de Bowser. Y regresamos al castillo Peach de la era de los Mario y Luigi adultos. Ah, vamos a... Voy a inspeccionar cada rincón. Un momento. Ah, aquí... Por si acaso hay objetos y todo eso. Y como ya somos cuatro, puedo pasear por aquí como Pedro por su casa. En algunas... En algunas zonas. No, por aquí no. Todavía no podemos acceder a ciertos objetos. Ni al bloque de Luigi. Voy a explorar todo. Ah, aquí hay dinero, dinero y más dinero. Y salimos. Para el otro lado. Voy a explorar más. Ah, aquí ya cogí el objeto. Voy a ir por la derecha a ver qué objetos podemos conseguir. Y una vez que hayamos golpeado los bloques que podemos golpear, ahí podemos seguir con la aventura. Y ahora sí, nos dirigimos al remolino. Y ahora sí, nos dirigimos al remolino. Ah, y hay objetos que son para excavar, pero por desgracia no tenemos esa habilidad. Así que, vamos a pasar de él. Ah, y hablando de resúmenes. Hemos hecho algunos puzles, tanto separando a los bebés Mario y Luigi, como a los adultos. Para que se ayudaran mutuamente. Incluso hasta hubo un laberinto a oscuras, donde Mario y Luigi golpean un bloque de cierto color. Y de ahí sale un bloque de sol, que bebé Mario puede golpearlo. Y ahí se ilumina el camino. Y nos encontramos con una estrella de cobalto. He notado algunas cosas en este juego. Ah, vamos a ir al portal temporal. ¡Secuestrador! Oh, oh. Sé que es ella. Esa niña que lleva en brazos es la princesa. No te acerques. No tienes permiso para acercarte a su majestad. ¿Cómo ha encogido tanto en el poco tiempo que ha pasado? Tenía razón al oponerme a ese viaje en el tiempo. ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Princesa! ¡Secuestrador! ¡Ayuda! ¿No hay nadie? ¿A dónde se han ido todos? ¡Princesa! Ah, si tan solo supieran que el maestro Kinopio viejo, supieran que ese es el de joven. Y es la princesa Peach del pasado. Ah, y hablando del pasado, ya llegamos al pasado, en el bosque champiñón. Y como decía antes, he notado que algunas músicas me parecen familiar en Mario & Luigi. Cuando estamos en el castillo de Peach, suena la música de Super Mario 64 cuando estamos en ese mismo castillo. Y con lo del profesor Fesor, ahí se escucha la música de Luigi's Mansion. Y ahora sí, que siga la aventura. Aquí un bloque guardado y una tubería por si las moscas. Y estamos en el bosque de las setas. Vamos a golpear y conseguimos las flores tándem. Dos champiñones. Y ahí hay unos árboles huecos. Pastilla champiñones. Y hay que apresurarse porque si no, podría perder el dinero que han sacado los de Mario de esos tocones vacíos. Es cuestión de reflejos. Vamos. Listo, entramos. Ah, un camadrón. Ah, y el deber de atacó. Ups, no contraataqué. Vamos a probar las flores tándem. Los deberes lanzando bolas de fuego. De la mano. Toma. Esto me recuerda al... Al power up de la flor. En los Super Marios. Bueno, espero que dan el mismo efecto. Ahí había un enemigo. Aunque sí, habría que enfrentarme a él. Porque para ganar experiencia... Wow. Eso sí se ve teatrico. Un tau atado a un árbol. Como si ese tau fuera parte del árbol. Socorro. Ah, sí. Parece como si les hubieran de ganar energía o algo por el estilo. Ah, sí. Oh. Ma. Es. Ma. Yo. Oh, oh. Es el tau. Es un tau. Maestro Mario. Maestro Mario. Me llamo. Tuadico. Y va en... La... En la... Máquina del tiempo. Con la... Princesa Peach. En... Cuanto... Llegamos a esta era. Nos atacaron. Son... Una... Son una... Fiera raza. Conocido... Como... Los Shroop. No sé de dónde salieron. Cinemática tope. Oh, madre mía. ¿Qué ha ocurrido aquí? Ah. Ah. Y me ponen que son los que van a proteger a la princesa. Con razón la secuestran. ¿Quiénes sois? Los Shroop se llevaron a la princesa Peach. A mí me capturaron los árboles de este bosque. Estos árboles nos roban la energía champiñón. Poco a poco nuestra esencia. La energía champiñón fluye por sus raíces bajo tierra y llega a... Hasta una central de energía. Los Shroop que hay en el bosque. Parece que la energía champiñón es extraída, es tratada en la central de energía. La mezcla con sustancias para crear combustible. Para las naves Shroop. Mario, no te preocupes por mí. Vete a la central. Eso es lo que importa ahora. Sé que en algún rincón de este horrible lugar hay un fragmento de la estrella Cobalto. La estrella Cobalto y la princesa Peach. Ahí vienen los Shroop. Bombardeado Shroop. Ah, y lo convirtió en una Z para que no hablara. Fragmentos. Reunir. Reunir. Parece que Luigi y los bebés se escondieron. Dinero. Super champiñón. Que ya sabemos que es la mejora del champiñón. La versión mejora del champiñón. Wow. Mira esos detalles. Se nota que ahí habían como unos coches top. Pero fueron destruidos. Destruidos. Esto cada vez está más pétrico. Una flor tándem. Hora del combo de los hermanos. Y vamos a ver el efecto de los... Ahí va. Es como un... Vamos a saltar más bien. Mejor. Listo. Ah, no hice el contraataque. Ah, ese sí. Toma. Eliminado. Contraataque y eliminado. Ahí conseguimos un caparazón verde. Genial. Ah, bigote. Sí. El bigote. Para conseguir más descuentos en las tiendas. Además de aumentar la suerte en los combates. La suerte que nos da, nos proporciona un crítico. Una posibilidad de crítico. Caparazones verdes. Y dinero. Qué enormes monedas. Qué enormes monedas. Salen de esos tocones. Ah, y flores anden. Más flores anden. Ah, y esto. Vaya, vaya, vaya. Mira qué tenemos aquí. Nuevo enemigo. Vamos a usar el caparazón. A ver qué tal nos va. Mira ese daño que le causamos. Con esa planta no se sabe a quién va a atacar. Creo que me extrajé. Me extrajé. Eliminado. Hay que explorar todo. Por si acaso. Wow. Esto ha sido pura casualidad. Casi nos engaña. Vamos a quemar todos. Vamos a quemar todos. Momento. Antes de nada. Voy a mirar. Estos son los Bugai. Parecen ser como una mezcla. Una fusión de un Bugai. Y un Shigai. Los Bugai. Ahí elevamos la bola de fuego. Y se preguntarán para... ¿Cómo la elevan? Para eliminar los enemigos de atrás. Toma. Y derrotamos. Y los derrotamos. Y... Bebe Mario aumenta de nivel. Vamos a ver qué podemos aumentarle. Un poquito de salud. Y el bebé Luigi. Vamos a ver qué podemos mejorar. Y... Listo. Tres. Genial. Veamos. Vamos a mirar. A ver. Ah. Aquí hay otro. Listo. Vamos a explorar por acá. Casi se me escapa. Ahora entiendo por qué... Con los bebés se puede... ¿Cómo decirlo? Ah. Me equivoqué. Como... El efecto es diferente. Ya entiendo cuál es el efecto de los bebés con las flores. Tandem. Si las eleva. Significa que pueden... Atacar incluso a los voladores. Eliminado. No me arrepiento de haber comprado... Objetos Tandem. Un capazón verde. Vamos a mirar. A inspeccionar la zona. Y por aquí no hay nada. Más que las obedeas. Aquí hay cuatro. Hay uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis bloques. De cristal. Y uno enorme. ¿Para qué serán? Ah. Hay un dinero. Y puestos que ya estamos. Debido al tiempo. Debido a que estamos en los 19 minutos. Casi los 20. Lo vamos a dejar por aquí. Si les gustó. No olviden darle un champi like. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no compartir el video con sus amigos. Eso es todo amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. 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 Hasta luego.